Más de 200 personas recibieron consultas oftalmológicas en el municipio de Sonsacate. Son tres fases para los tratamientos. Se ha iniciado un proceso de atención primaria del ojo en el municipio de Sonsacate, una atención sistemática, permanente y constante, con el objetivo de poder reducir la ceguera prevenible en el país. Por lo tanto, esto es necesario detectar a aquellas personas que son candidatas a poder ser operadas. Según el alcalde Héctor Orellana, las gestiones se han hecho con países latinoamericanos y así tener especialistas de Cuba, sobre todo para ayudar a la población que más lo necesita. La Misión Milagro lo que comprende es la atención básica visual a la gente de escasos recursos en el municipio. Este es un programa que nació a través de los hermanamientos del país de Cuba. Las operaciones se harán en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente. Los beneficiados dijeron sentirse satisfechos con estas consultas. Bastante llenos, ¿verdad? Hay bastantes que necesitamos todo esto, ¿verdad? Es una oportunidad, ¿verdad? Que Dios le está dando a uno, primeramente Dios también. Yo la veo muy bien porque para las personas que somos de bajos recursos nos ayuda bastante, porque estas operaciones son bastante caras. Este es un informe para Telenoticias 21 de Noticias Lmas, informó Briseida Morán.